de las vegas y son realmente vergonzosas. Allí decenas de personas se han visto involucradas en peleas, disturbios en los casinos y además también carreras de autos ilegales en las calles durante el fin de semana por el día del trabajo, el fin de semana feriado. Según las autoridades, la baja en los precios de los hoteles debido a la pandemia ha atraído un turismo de menor calidad, así lo aseguraron, por lo que advirtieron que habrá cero tolerancia hacia la violencia.